La Organización Mundial de la Salud ha decretado que se trata de una pandemia global, la crisis del coronavirus. 120.000 afectados en todo el mundo, más de 4.000 muertos, en España unos 2.000 infectados y medio centenar de fallecimientos. La verdad es que parece que las cosas se están poniendo realmente difíciles. En la clase política, además de Javier Ortega Smith, otro diputado de Vox que no estuvo en Vista Alegre ha resultado también infectado y Ana Pastor del PP también ha dado positivo. Se ha anulado la final de la Copa del Rey de Fútbol, también la celebración de las fallas y multitud de acontecimientos. Desde diversos países y muy especialmente desde Italia nos están ya advirtiendo, lleven ustedes cuidado en España porque lo peor no es la infección, es la saturación que se produce en los hospitales. Es el asunto con el que abrimos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar del mundo y de España también, por supuesto, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, saben que tenemos nuestro propio canal en YouTube con muchos seguidores y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables nos acompaña José María Garrido. ¿Qué tal José María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Javier Negre, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yolanda Estrada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Aquí estamos. Y Fran Simón, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues antes de entrar en materia, decirles que Los Invencibles de América es un relato que nos habla de aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada de la historia de España. A través de sus páginas podremos encontrar la gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca, el sueño del Dorado y muchas más historias. Historias de aventuras, de amores, de luchas y de traiciones donde podrá usted descubrir a los conquistadores de cada país de la actual América. Descubra usted cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y entramos ya en materia. Como les decimos, la cosa se está poniendo realmente complicada. La Organización Mundial de la Salud ha decretado que se trata de una pandemia global, lo que estamos viviendo en todo el mundo, donde se han producido 120.000 casos de afectados en 115 países diferentes con más de 4.000 muertos. En nuestro país estamos al parecer en uno de los momentos álgidos y todavía en pleno crecimiento. Tenemos más de 2.000 afectados, hemos pasado de la cincuentena de fallecidos a causa de este coronavirus. Y la verdad es que esta mañana las calles de Madrid ofrecieron un aspecto poco habitual, como pueden apreciar en esas imágenes. No había atascos, no ha habido hora punta, hoy no había colegios y eso marca el ritmo de una gran capital. Ha sido el primer día en el que en Madrid se aplicaban las medidas extraordinarias decretadas por el gobierno regional. Fue la primera administración en tomar medidas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo la valentía de decretar el cierre de colegios, la desinfección diaria de los medios de transporte públicos, la autorización para suspender o retrasar consultas externas no preferentes, pruebas diagnósticas no urgentes o ingresos programados en la sanidad. El gobierno madrileño tomó la iniciativa ante una cierta parálisis del gobierno de Pedro Sánchez, que no compareció en público hasta anoche para anunciar una serie de medidas un tanto jeréricas. Los cuatro ámbitos de actuación de este plan de choque serán, en primer lugar, la acción de dedicar recursos a proteger y a garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras. Vamos a apoyarles en esta situación difícil, compleja, facilitándoles la reducción de las jornadas laborales y mediante ayudas para el cuidado de menores derivados de cierres de centros educativos, como hemos visto en el día de ayer en algunas comunidades autónomas. En segundo lugar, medidas para garantizar el suministro y la producción de medicamentos y el acceso al material sanitario. En tercer lugar, medidas para proteger el empleo en sectores que sufran caídas temporales de demanda. Para ello, vamos a adoptar procedimientos de flexibilidad laboral para que las empresas puedan hacer frente a estas dificultades productivas o sanitarias sin recurrir a despidos mediante reducciones de jornadas o ajustes temporales. Y al mismo tiempo, estaremos vigilantes para que nadie pueda hacer un uso inadecuado de este tipo de medidas en detrimento de los derechos laborales. En cuarto lugar, vamos a poner todo nuestro empeño y todos los recursos necesarios para apoyar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas del sector productivo de nuestro país. Pondremos en marcha líneas de crédito para facilitar liquidez a las empresas y adoptaremos medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas mediante aplazamientos y moratorias. No vamos a permitir que tensiones de liquidez temporal se vuelvan problemas de solvencia para nuestras empresas. Y finalmente, vamos a contemplar algunas medidas específicas en el ámbito del turismo y del transporte, que son dos sectores muy relevantes para el empleo de nuestro país, para la generación de riqueza y crecimiento de nuestro país y que están, lógicamente, siendo muy sensibles y vulnerables a la situación actual y que recibirán un apoyo específico. Como ven, se anuncian una serie de medidas, pero no se concretan excesivamente las mismas. Son anuncios que vienen a sumarse al cierre de teatros en Madrid, la suspensión de las clases en La Rioja y en zonas de Álava, la anulación de los vuelos procedentes de Italia, la paralización de los viajes del Imserso, la prohibición de actos multitudinarios, el cese de la actividad en el Congreso y en el Senado, la suspensión de las comisiones y del pleno de mañana en la Asamblea de Madrid o la decisión de celebrar los eventos deportivos a puerta cerrada. Como les hemos dicho, se suspende también la final de la Copa del Rey. Y también se ha decretado la suspensión de las fallas de Valencia. Los monumentos falleros vuelven a los almacenes. La fiesta más popular de España mueve en Valencia 700 millones de euros. Solo en cinco ocasiones a lo largo de toda su historia se habían cancelado las fallas. En 1886, cuando los falleros se negaron a pagar una tasa. En 1896, con motivo de la Guerra de Cuba y en 1937, 38 y 39 por la Guerra Civil. El presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, se ha visto obligado a hacerlo. Lo han dicho los expertos, los técnicos. Nosotros hemos tenido que, por supuesto, adoptar esta decisión dolorosa, pero que había que aceptar porque si no el peligro era mayor y en este caso no era posible compaginar la fiesta con la prevención de la salud pública. No hay fallas, pero ha habido otras grandes concentraciones humanas. La gran pregunta es, ¿ha reaccionado tarde el gobierno de Pedro Sánchez? Ayer OK Diario publicaba que el Ejecutivo tenía ya informes de la situación desde el pasado día 4, pero mantuvo la normalidad hasta que hubo pasado la gran manifestación del Día Internacional de la Mujer del día 8. Pero desde el gobierno, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha justificado que hasta el domingo por la noche y por tanto no tuvieron los datos hasta el lunes por la mañana, no se tuvo constancia del alcance de la crisis. La solución de los casos en Madrid no cambió hasta la información que se recibió el lunes por la mañana referente al domingo. Fue ahí cuando se notó un incremento sustancial de casos. Con lo cual, lo que no se puede hacer es tomar medidas en situaciones en las que no es necesario tomarlas o en las que su impacto no va a ser el adecuado. Entonces, ¿por qué en esa concentración del domingo, del Día Internacional de la Mujer, pudimos ver a una serie de ministras, al parecer prevenidas, que llevaban guantes de látex? ¿Por qué el gobierno tardó tanto en tomar este tipo de medidas? El jefe de la oposición, Pablo Casado, del PP, ha reiterado la lealtad al gobierno en un momento de crisis sanitaria. La oposición tiene que estar proactiva, pidiéndole al gobierno que actúe, pero dejando muy claro que nosotros sí vamos a remar en la misma dirección y nosotros sí apoyamos al gobierno para que esta crisis pase cuanto antes. ¿Nos ha estado ocultando información el gobierno, sin capacidad por parte del Ejecutivo, o es que simplemente las cosas son así? Javier Negre, ¿qué impresión te da? Pues que nos ha ocultado información que se piensan que somos tontos. Es decir, el gobierno central, con tal de no renunciar a ese acto de marketing feminista, que era la manifestación del 8M, ocultó información porque, viendo la que estaba cayendo en Italia y viendo que la Comunidad de Madrid, el gobierno vasco, le estaban pidiendo un plan de choque, incluso el Partido Popular, lo que no se entiende es que, de repente, del domingo al anochecer, al lunes, el domingo no pasa nada, situación de normalidad, tranquilidad, como una gripe, y el lunes situación de máximo riesgo, plan de choque, cancelación de partidos de liga. Es decir, está claro que nos han mentido, que han ocultado información y que el responsable de alerta sanitaria, el señor Fernando Simón, nos ha mentido porque nos dijo hace un mes que solo iba a haber un caso contagiado y llevamos más de un millón. Es decir, aquí nos toman por tontos y ya es hora de exigir responsabilidades porque si la izquierda mediática le llega a pasar esta situación del coronavirus con un gobierno del PP, habrían machacado al presidente del Partido Popular. Acordaros la que liaron a Mariano Rajoy por la muerte de un perro con el ébola, que es un caso infinitamente inferior a lo que está pasando en España, y al final vas al supermercado, en España y en el mundo, y has generado una situación de incertidumbre y de pánico, y menos mal que hay gobernantes serios como la señora Isabel Díaz Ayuso, que ha tomado la decisión de cerrar colegios y una serie de instituciones. Ahora me informaba un amigo de que también van a cerrar discotecas en Madrid, bastante importante, es decir, que la gente está siendo responsable, el que no ha sido responsable ha sido el gobierno. Y cuando dice Vox, no, es que Vox ha pedido perdón, no debería haber celebrado Vista Alegre. Bueno, quien debe haber pedido perdón es el gobierno central, por no habernos avisado a los que fuimos a esa manifestación a cubrirla, o a Vista Alegre a cubrirla, para llevar esos guantes de látex, que curiosamente unas ministras llevaban esos guantes de látex. ¿Qué información tenían? Que nosotros no está claro, que el domingo el gobierno sabía que la situación era mucho más grave de lo que nos han contado, y por eso tiene que haber responsabilidad de llegar hasta el final. Yolanda, ¿qué impresión te da? Pues mira, en primer lugar, la muestra de lealtad que tiene que mostrar todos los partidos políticos en una crisis sanitaria de esta magnitud debe ser prioritario sobre la exigencia de responsabilidades políticas, que las habrá. Seguramente, cuando pase esto que lo vamos a pasar, entre todos los españoles se exigirán y se tendrán que dilucidar las responsabilidades de todo aquello que se ha hecho mal. Lo vamos a pasar, ya has oído, y dicen que lo pasaremos en el peor de los casos en cinco meses, en el mejor de los casos, en dos meses. Es decir, que nos queda bastante por delante. Bueno, por eso es muy importante que, aún compartiendo muchas cosas de las que dice Javier, que demos un mensaje de calma y tranquilidad a los españoles, porque es muy importante. Hoy lo ha hecho Ana Pastor, que está contagiada, lo ha dicho, lo ha hecho en las redes sociales. He dicho, estemos tranquilos, tenemos a los mejores profesionales de Europa en la sanidad. Por mucho que algunos hayan intentado castigar la sanidad madrileña. Estamos siendo un referente en la solución de estos problemas. 75.000 profesionales que están alejados de sus familias y están intentando resolver este problema. Tenemos que ser responsables, entre todos, también la ciudadanía. Tenemos que cumplir con las instrucciones que nos mandan desde el gobierno para lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Tenemos que ser todos responsables y, por último, tener confianza. Tener confianza en que esto lo vamos a superar, porque hemos pasado situaciones más complicadas. Y después, estoy con Javier, la pregunta que tú planteabas, ¿ha ido por detrás Pedro Sánchez? Obviamente, ha ido por detrás de los acontecimientos, ha ido por detrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido por detrás del Partido Popular, porque recordemos que Pablo Casado esperó a que acabara la comisión de seguimiento el lunes que presidía Pedro Sánchez para ver si tomaba alguna decisión y anunciaba alguna medida. Y al no hacerlo, anunció un plan de choque que ha sido acogido 24 horas después por el gobierno de Pedro Sánchez y ayer, por fin, tuvimos al presidente del gobierno de todos los españoles dando la cara e intentando ser transparente a algo que durante estas semanas no ha sido un adjetivo que se pueda dar a este gobierno, que sea transparente. José María, ¿qué te parece? Buenas noches. Bueno, me gustaría empezar hablando de los guantes de látex. Es una indumentaria feminista que años atrás ya llevaban, se reparte al principio de la manifestación, a un par de ministras les dieron, creo que un guante, se lo pusieron y no hay nada más. Ya hay fotos de hace un año, hace dos años, de que manifestantes lo llevaban porque es una forma... Pues podían haberlo explicado porque nos ha inquietado mucho a todos pensando que llevaban guantes sanitarios. Estaba, por ejemplo, la propia mujer de Pedro Sánchez y no llevaba guantes. Yo creo que hay que tener, decir este tipo de noticias porque tenemos una responsabilidad a los medios cuando a lo mejor ponemos este tipo de noticias y asustamos a la gente. La ministra lo sabía y llevaban guantes de látex. La propia mujer de Pedro Sánchez estaba y no llevaba. Bueno, pero Pedro Sánchez previamente había ordenado desinfectar el falco en otras instalaciones de Moncloa. O sea, ella llegó limpita a la manifestación. Es importante. Dos, culpar a Pedro Sánchez del coronavirus, que a día de hoy afecta a 120.000 personas, que dice Angela Merkel, que va a infectar al 70% de la población alemana, es tan injusto y tan bochornoso como quien está intentando culpar a vos de propagar el virus. Bueno, José María, no hay un culpo del Evo, la Castilla-Rajón. Hay un medio que culpa a Ayuso de haber duplicado los casos. No, no, y el país culpa de Ayuso. El plural ayer se acabó en titular. Y el país, ¿no? Vamos por partes. Y el país. No, no, vamos por partes. Vamos a ver, creo que conoces el plural, ¿no? Sí, claro, pero deja de ir por partes, Javier. Uno, primero, que vos, culpar a vos, como se está haciendo en determinadas redes sociales, quiero que este mensaje quede muy claro de que vos, por organizar ese mitin, pese a que había gente muy cercana a ellos que le están diciendo, oye, a lo mejor no es el mejor momento más adecuado, culpar a vos de la propagación del coronavirus es una vergüenza. Y, igual que es una vergüenza, culpar a Pedro Sánchez de la propagación de una pandemia según la OMS, que no solo afecta a España, que afecta a muchísimos países, a China, a Italia, a Alemania, a Francia, y que va a seguir afectando. Te doy la razón. Y, por tanto, es lamentable que Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, culpara al gobierno de Mariano Rajoy y a la ministra de Sanidad del Ébola. Pero no se le ha dicho lo cual a Pedro Sánchez. Sí, 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 simplemente. Respecto al titular del plural, antes lo comentaba antes de esta tertulia, fue un titular desacertado que se corrigió a los dos minutos. Bueno, ¿saben ustedes de qué titular estamos hablando? Vamos a echarle un vistazo, ahí lo tienen. Ayuso duplica los casos por coronavirus en 24 horas y ya habla de 436 en Madrid. Ayuso es la que duplicó los casos. Ese rigor periodístico curioso. Por eso decía que fue un titular en el que el redactor que lo escribió, lo que quería decir es que Ayuso explica que se han duplicado los casos en la Comunidad de Madrid. ¿Puedo hacer la prueba ahora mismo? Ahora mismo voy a buscar la noticia y veréis el titular que está. Quiero decir, es un error. Sabemos que las redacciones, que los periodistas estamos yendo estos días a mil por hora. Hay mucha casualidad en determinados medios. No, no, si vas a pedir disculpas por el titular yo te las acepto, y creo que todos los espectadores también. O sea que ahí tienes tu cámara. Pide disculpas si consideras que es un error hacer eso. Si es falta de identología profesional, te lo agradeceremos enormemente. Fue un error y se corrigió inmediatamente porque lo que se quería decir era que Ayuso comunica a la Comunidad de Madrid que se duplican las... O sea, no hubo mala fe en ese titular. No, ni mucho menos. Además, es que nunca había mal. No, no, no. Voy a buscarlo ahora mismo y vais a ver cómo está cambiado y se cambió al instante. Al instante no fue. Sí, sí, a José María. Y sabemos que unas horas más tarde se cambió. Sí, José María, yo te compro que hubiera sido un error. Y nosotros, desde el Partido Popular, no se ha culpado a nadie del... El titular, por favor, a ver, a ver. El titular es Ayuso anuncia que los casos de coronavirus se han duplicado en 24 horas en Madrid. Sí, pero lo que no se puede hacer es de un error... El que yo acabo de mostrar, ¿se publicó o no se publicó en el plural? Se publicó, fue un error, se corrigió inmediatamente porque... Pues vamos a ver, no, es que quede claro, señores espectadores, que no les estamos mintiendo. No es un invento que hemos hecho nosotros. Ese titular que les vamos a volver a mostrar ahora mismo, se publicó, ahí lo tienen, se publicó ayer en el plural. Si ahora un redactor del plural nos está pidiendo perdón porque fue un error del redactor que lo hizo y lo corrigieron, pues le damos la bienvenida. Con lo cual, podemos quitar este titular que salió ayer y nos quedamos con el nuevo que hayan publicado. Una estrategia del gobierno de echarle la culpa a la Comunidad de Madrid porque a ese titular del plural nos encontramos con el reportaje del país donde decía que la Comunidad de Madrid, que por culpa de los recortes sanitarios, se había propagado el virus mucho más rápido. Cuando los datos, si lo miran en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, hablan de que en los últimos ocho años se ha aumentado en 984 millones de euros la sanidad madrileña. Entonces, que no mienta al país. A mí me gustaría responderle a José María, reconociéndote que ha sido un error, que has dicho que es un error. También tendrás que recordar que... Yo doy por buenas las disculpas que he vivido, pero como tantas errores se cometen en tantas erradas. Y seguro que la presidenta de la Comunidad de Madrid está más pendiente de resolver, como está demostrando, el problema de todos los madrileños antes que pedir la rectificación de un titular de un diario que ya sabemos cómo se las gasta con Isabel Díaz Ayuso. Dicho esto, déjame terminar, por favor, déjame terminar. Dicho esto, desde el Partido Popular estamos demostrando una lealtad absoluta al gobierno para que se resuelva esta crisis, cosa que hace unos años no se produjo a la inversa. Y además te digo una cosa, José María, aunque el medio en el que trabajas tiene una línea editorial clara, antipartido popular, contra Partido Popular y contra Isabel Díaz Ayuso, tendrás que reconocer que en este caso, en esta crisis sanitaria, Pablo Casado está dando un ejemplo de ser un político de Estado y otros lo que han demostrado en su trayectoria es no llegar a ser ni siquiera políticos. Ahora les vamos a apoyar y luego pediremos responsabilidad. Bueno, están en su derecho a tener seguridad editorial, así que decir algo y vamos con Fran. Bueno, pues yo estoy muy triste, ahora mismo estoy realmente triste y sorprendido, sorprendido por lo que estoy oyendo en esta tertulia, que no desflexa más que lo que se oye entre periodistas y políticos todos estos días, ¿verdad? Cuando uno viene de estar con gente que está en las trincheras de lo que está pasando, lo que lo único que le dicen es, en Madrid estamos sin material, sin material, no hay, no tienen ni los médicos ni las enfermeras material, no son capaces los de salud laboral de los hospitales, estoy hablando, como no voy a dar nombres, Javier lo conoce y no, de los hospitales más grandes de Madrid, están sobresaturados, no tienen medios, nadie les apoya. Ole por Isabel Díaz Ayuso, que fue la primera que tomó una medida, y ole también, porque espero que si no se escucha, eche a todos los bandos intermedios que tiene y que además le están proporcionando datos erróneos y mentiras, directamente lo digo. Lo van a publicar muchos médicos y muchas enfermeras, van a publicar todo esto de ahora en adelante, yo ya lo anticipo, pero bueno, que por lo menos una persona que ha tenido un par de ovarios para empezar a tomar medidas como las que se tuvieron que tomar, por lo menos a ver si hemos parado algo. Ahora lo único que queda es cerrar, entre otras cosas, cerrar la Comunidad de Madrid para ver si paramos un poco esto. Sé seguro que el gobierno tenía la información desde el jueves por la noche de lo que estaba pasando en Madrid. En hospitales madrileños se ha entubado a gente con coronavirus en las UBIs y se sospecha que tenían más de 600 casos metidos aquí y se ha informado. Entendemos, Fran, de que no nos están contando todo lo que está ocurriendo. Pero para nada. No nos lo están contando. Yo insisto, quien me informa de esto es personal sanitario, que está ahora mismo en las trincheras, ahora mismo. Y reto a cualquier inepto de político o de periodista que no se crea ni hable de esto, a que se venga conmigo y que se pongan ahí delante con los mismos medios que tienen. Es más, los contagios entre ellos, y lo dan por hecho, a mí me lo han dicho, nosotros sabemos que vamos a estar contagiados. Los que no están ya, que lo están mucho y salud laboral, no les está haciendo las pruebas. Ojo con esto, que esto es muy grave. Los que ya no han podido más, se han tenido que ir a sus casas. ¿Y por qué no les hacen las pruebas? Pues eso, que alguien le diga a los gerentes de los hospitales, que le pregunten a los gerentes de los hospitales por qué salud laboral, en el mejor de los casos, dice que esperen 48 o 72 horas. Que lo digan. Eso me parece grave. Ante el mensaje alarmista que estás dando, Fran. No, no es alarmista, estoy contando la realidad. Insisto, perdona, cualquier persona que dure de esto me han dicho que se venga al hospital conmigo. Que la van a poner ahí, venga. Pero si no, 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 yo digo que es un mensaje alarmista. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Creo que es una responsabilidad que tenemos entre todos. Mira, la Comunidad de Madrid... La Comunidad de Madrid el sábado... Vamos a dedicar todo el tiempo que haga falta a este tema. O sea, podríais hablar todos. La Comunidad de Madrid el sábado precisamente dirigió un escrito al Ministerio de Sanidad indicando precisamente la escasez ya de materiales sanitarios, y eso es cierto. Arregló seguido, Pablo Casado ha dicho a Pedro Sánchez, devuelva usted los 2.500 millones de euros que adeuda usted a todas las comunidades autónomas, porque de esa manera las diferentes comunidades autónomas podrán comprar material, podrán contratar a personal auxiliar para ayudar en esta crisis sanitaria. Podrá ser efectivo. El superávit de las comunidades autónomas se pueda dedicar a reportar el tema sanitario en vez de devolver al tesoro. Nosotros hemos de ser leales, leales pero cuando haya medidas que se pongan sobre la mesa. Pedro Sánchez ayer a las 8 de tarde anunció una serie de medidas, pero es que tenemos que ser conscientes fundamentalmente de que esto es un tema de salud. Cuando hablamos de salud hablamos de vida, y cuando hablamos de la vida la gente se asusta. Nos asustamos todos, todos, y cuando oímos una muerte, oímos... Y todo el mundo se pone muy nervioso, acuden a los hospitales, a urgencias, y tenemos que ser responsables, por eso hablaba de responsabilidad. Cuando tengamos los síntomas, los síntomas, y no se pueden colapsar... La responsabilidad está en el principio de contar la verdad, que no somos venezuelas. Isabel Díaz Ayuso ha contado la verdad desde el primer momento. Desde el primer momento. Y en la Comunidad de Madrid se ha dado la cara desde el primer momento. Yo creo que en ese sentido no se le puede poner ni un pero al gobierno de la Comunidad de Madrid en ese sentido. Llevo varias semanas pidiendo en distintos programas de televisión que por qué no se cortaban los vuelos procedentes de Italia. Y me encontraba con periodistas bien agradecidos que coloca al gobierno en Televisión Española, esa Televisión Española donde nos han purgado a muchos por nuestra idea, y me decían, es que tú eres un alarmista, esto es como la gripe, estás generando confusión. No, no, aquí hay que cortar los vuelos de Italia ya. La medida llega ayer. Cuando tú tenías un precedente como Italia, que es un país de características similares a las de España, y sabes lo que están pasando, es decir, ya sabes lo que va a ocurrir en España dentro de 15 días, porque lo hemos visto en Italia, y a mí ahora la Comunidad de Madrid, según fuentes de sanidad, me hablan de que el pico máximo se calcula en torno al 15 de abril, con lo cual nos queda lo peor. Tú tienes que tomar medidas de choque, y aquí tenemos un presidente del gobierno que se ha escondido, que ha tardado muchísimo tiempo en dar la cara ante los españoles, se ha parapetado en un señor como Fernando Simón. ¿Qué buena gente es? ¿Qué tranquilo? No, no, tranquilo no, usted cuénteme la verdad. No me mienta, no me diga un día que aquí solo va a haber un contagio, y resulta que llevamos más de un millar o más de dos mil contagios. Por lo tanto, a alguien nos están engañando. Yo aquí apelo, me dicen desde la comunidad, a la responsabilidad de que hay mucha gente que está colapsando las centralitas con llamadas e incluso bromas. De hecho, a mí me han llamado desde números ocultos gastando bromas de mal gusto, de usted, han dado su nombre porque se ha afectado a coronavirus, y están provocando que mucha gente se acojone y vaya a los hospitales y los colapse y acaben contagiándose. Hemos recibido un mensaje de un médico cirujano español que vive en Milán, que se llama Luis, y que él nos está advirtiendo de lo que va a ocurrir en España. Nos está diciendo que en Italia, lo peor del caso, ya no es la infección en sí misma, sino el colapso sanitario que está provocando. Esto es lo que nos cuenta Luis. El real problema que está habiendo es que yo me infecte de coronavirus, no pasa nada, porque yo a lo mejor lo paso como una gripe y la, y basta. El problema es que si yo, que me muevo un moto, por ejemplo, ahora salgo a la calle y cojo mi moto y me pego un castañazo, me tienen que llevar al hospital, los hospitales están colapsados. No hay médicos, no hay enfermeras. Entonces yo llego a urgencias y no hay ninguno. Es decir, el problema de alerta sanitaria no es tanto la infección en sí misma, que lo es, por supuesto, sino todo lo que genera en todo el sistema sanitario. A ver, José María. Sí, bueno, es una situación muy parecida a la que se está dando en Itaga, a la que se dio en China, a la que seguramente se dé en países vecinos, y que, por tanto, lo que hay que pedir es que este tema no se utilice partidistamente, la coordinación de todas las administraciones, desde la administración local hasta la administración autonómica, el gobierno del Estado, que los políticos dejen atrás sus luchas partidistas y que todos vayamos a una. Yo creo que es el momento, en los que tanto les gusta hablar de España y del país, de demostrar la grandeza de un país y de ir todos a una. Sin duda, es lo que está pidiendo Pedro Sánchez. Dice que el virus no tiene ni colores aquí y aquí, ¿qué siglas? Cosa que él no hizo, efectivamente. José María, Pablo pasado lo lleva pidiendo hace 15 días. Pero aquí hay un problema, que es que esto no funciona como tú dices. Vale, vale, espera, a ver, tranquilos, uno a uno. José María. Me gustó algo mucho, me gustó, para que veáis, me gustó que Ayuso compareciera el otro día, cuando dio la rueda de prensa, acompañado de todos los puertavoces parlamentarios. Claro. PSOE, Podemos, Más Madrid, Vox, me gusta que el presidente del gobierno esté en contacto, mañana va a mantener una reunión. Le contraprogramo el ministro de Sanidad, no sé por qué, pero bueno. Va a mantener una reunión con todos los líderes de la oposición. Yo creo que ese es el camino, el camino es el que están mostrando, el de la coordinación perfecta entre el gobierno de España y el gobierno de Euskadi o el gobierno del Partido Popular. Cuando le toca algo en el PP, entona el mismo mensaje. José María, ¿sabes por qué hay lealtad? No habléis todos a la vez, que esto sí que es un virus, por favor, uno a uno. Sí, es que está hablando de los... Vamos a ver, a mí me gustaría simplemente aclararte que hay lealtad de los partidos que creemos en España, lleva razón, porque en esta ocasión el Partido Popular es un partido político que cree en España y enfrente hay otros partidos políticos que no creen en España y efectivamente nosotros vamos a estar al lado del gobierno, vamos a ser leales y somos leales con ellos por los españoles, porque nuestro compromiso fundamental son los españoles, no los intereses de un sillón, ni los intereses de un gobierno particular o de una mesa de diálogo con unos separatistas. Son los españoles, su salud y la economía española también. Vamos a ver, Fran, no refunfuñes. No, 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 me sigue sorprendiendo otra vez más que siempre lo diceis en clave política algo que nos supera a todos la clave política, y me explico. No me hables de presupuestos, Yolanda, por favor, no me hables de presupuestos, ¿sabes por qué? Porque, insisto, la gente que está en las urgencias sin una mascarilla, que no lleva carbono para respirar, ¿sabes lo que piensan cuando dices esto? Y hoy nos están bebiendo muchos esta noche, se cabrean bastante, bastante, porque piensan que sus políticos no están donde tienen que estar. Y a mí me da rabia porque una decisión valiente, como fue la que tomó Díaz Ayuso, debido a lo mejor a otras personas y a otras formas de actuar, se está viendo manchada. Y es lo que no quiero. Y me explico, con esto de, ya que estamos hablando del presidente del gobierno, el presidente del gobierno y Fernando Simón, ese contador de enfermos tan bueno que tenéis, sabía perfectamente, porque nos lo han dicho a todos, a todos, y esto es información del PSOE y de Fernando Simón y del presidente del gobierno, que el coronavirus este, el COVID-19, afectaba a personas mayores, ¿sí o no? Afectaba, eso lo han dicho ellos. Aquí yo no digo nada que no hayan dicho ellos. ¿Por qué no toman la decisión de cerrar a nivel nacional los centros de mayores? Esto es un tema muy fácil y creo que es de lógica, no necesita ser virólogo, ni adorar a ningún líder, no, simplemente, oiga, ¿ustedes dicen que esto afecta a personas mayores? Cerremos donde van esas personas mayores, así se propagará menos. ¿Ustedes tenían y tienen información sobre lo que está ocurriendo en otros países? ¿Sí o no? Sí. ¿Es obligación de ustedes, señor presidente del gobierno, tomar medidas, como ha dicho Javier, simples, simples? Entonces, oiga, prohíbo que vengan los vuelos de Italia, como lo han hecho los americanos, y no ha pasado nada, y no ha pasado nada. ¿Y por eso los americanos no están infectados? O doy información. No, no es que no esté, es que esto no consiste en estar o no estar infectados. Creo que todavía no lo entendemos. No consiste en eso, la infección va a llegar. Hoy ha dicho Merkel, el 70% de la población se va a infectar, pero no lo dice Merkel, lo ha dicho gente de Harvard, que me da igual, serán unos pringados, que yo lo entiendo, si para los progres esos son muy tontos. El 70%, déjame terminar con este número, por favor, Javier. El 70% de la población española, aproximadamente, sobre 47 millones, serán treinta y tantos. Si este virus mata a un 3%, de media, será un más o será menos, estamos hablando de cerca de 900.000 personas. Pues hombre, a mí me gustaría que no me toque ni a mí, ni a los míos, ni a ti, ni a los tuyos. Por supuesto. ¿No te parece a prevenir? Por daros información, ayer me escribía una amiga que acaba de llegar en avión desde Berlín a Madrid, ningún control de temperatura, sus amigos tampoco, vuelos procedentes de Italia en los días anteriores, donde iban amigos suyos, ningún tipo de medida de seguridad. Me hace gracia Chimo Puig, que ahora parece el salvador, el Breijar, ¿no? El salvapatrias cancelando las fallas, cuando ha estado celebrando la mascleta que he estado yo durante días y días y estaba repleto de italianos. Es decir, ¿por qué las decisiones, sabiendo lo que estaba ocurriendo en Italia, por qué no se habían tomado con antelación? Porque teníamos un gobierno que quería celebrar la manifestación feminista y darle ese placer a la señora Irene Montero, a Carmen Calvo y a la primera dama del gobierno. Y es así, y es así. A ver, José María. Información. Los escenarios se van adoptando según avanza el virus. Decir que no se han adoptado, la Comunidad de Madrid no ha puesto en marcha o el País Vasco las medidas por celebrar la manifestación del 8 de marzo, es tan absurdo como decir que no se ha puesto en marcha porque fuéramos 68.000 personas a ver el Atlético Sevilla el sábado en el Wanda Metropolitano o que hubiera 100.000 personas el viernes haciendo el besapié. La Comunidad de Madrid y el gobierno vasco pidieron al gobierno central medidas y habrán dicho que anteriormente. Al Cristo de Medina, Celi. O que la Macarena el sábado, porque así lo decidió su hermandad, hiciera un besapié. Quiero decir, los escenarios aquí, en España, en Italia, se van tomando según avance. Si tienes un país vecino donde se ha disparado, obviamente tendrás que copiar el modelo sabiendo en qué escenario vas a estar dentro de 15 días. Tenemos la gran suerte de saber que en Italia, por nuestras características como país, vamos a saber dónde vamos a estar dentro de 15 días. Tenemos un modelo a seguir. Pues deberían copiar y tomar medidas, pero las acciones que los italianos no han podido tomar. Se va actuando. Los italianos no han podido tomar. Imaginaros una cuestión. Imaginaros que en Murcia, donde hay solo una infectada, creo, no sé si ha habido más, cerramos todos los centros de mayores. A que parece desproporcionado. No. Claro. Que no. Que no ha sido, José María. Pero si ya te están diciendo los profesionales que no es desproporcionado. Yo lo cerrarí. Tomar ese tipo de medida. Si es que te lo están diciendo los profesionales. Y ojo, que esto es lo grave. Discúlpame, Yolanda. Es que se lo han dicho al señor que tienes detrás. Es que se lo han dicho y lo tiene por escrito. Eso es lo grave. A ver, Yolanda. A ver, en primer lugar, Fran, te vuelvo a decir. El sistema sanitario madrileño está dirigido por personas profesionales y que creo que al armar a la sociedad diciendo que los profesionales sanitarios no están cumpliendo las mínimas normas para protegerse ellos. No tienen medios. No es bueno. No es bueno. Es la realidad. Porque además no se corresponde con la realidad. ¿Cómo? En segundo lugar, José María, todas las medidas que adoptó el gobierno de Ayuso, que ha tenido que adoptar el gobierno de Ayuso, también ha sido por la inacción del presidente del gobierno. Y hay que reconocerlo. No pasa nada. Ahora estamos a su lado y se están coordinando desde el punto de vista sanitario. Pero no pasa nada porque reconozcas que Pedro Sánchez no hizo nada, que hace 15 días Pablo Casado le pidió en el Congreso que explicara qué planes tenía para frenar esta crisis sanitaria, que hace 15 días preguntó qué hacía el ministro de Sanidad sentado en la mesa de debate o de conciliación con los separatistas en vez de estar con todos los consejeros de Sanidad de España. No pasa nada porque reconozcas que en esta ocasión, porque las demás lo justificáis desde el plural, todo lo que hace la izquierda, que en esta ocasión reconozcas que ha ido por detrás de los acontecimientos y por detrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La izquierda que hace algo muy interesante hoy, que es publicar una historia de que el Ministerio de Sanidad intentó frenar a la Comunidad de Madrid y que cerrase los colegios. Es decir, que es muy grave. Que el Ministerio de Sanidad no solo aplicó inacción, sino que trató de bloquear el plan de choque de Isabel Díaz Ayuso. Y lo publica el diario Punto Díaz, que no sospecho de ser muy de Ayuso. Pero que vamos a ser leales, sin duda. Los planes sabemos que se están adoptando y decir lo contrario no es cierto, en coordinación total de todos los consejeros de salud con el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España. Y están actuando en coordinación y se están tomando las medidas una vez que son acordadas y puestas, valoradas positivamente por todos ellos. Ayer las fallas se suspenden, por ejemplo, una vez que el Gobierno de Simo y el Gobierno de España lo ven conveniente. Cuando Ayuso procede... Veinte minutos después de la rueda de prensa de Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Por qué se retrasó esos veinte minutos? Porque estaba... No, no. Veinte minutos después, no. Fue una hora después y estaban reunidos los consejeros de Sanidad por streaming con el Ministerio de Sanidad. ¿Y no crees que era una cosa tan importante para poder anunciarlo el presidente del Gobierno? ¿O es que no supone un coste electoral? En una reunión que se alargó más de dos horas y media y que estaban... Además son reuniones complicadas porque las realizan por streaming, porque no todos están trasladando a Madrid, sino que las dirigen cada uno desde su comunidad autónoma. Creo que este es el mensaje que se debe lanzar, ¿no? De coordinación y para una vez que se están coordinando administraciones autonómicas con el Gobierno de la Nación, independientemente del signo político, independientemente de si son nacionalistas o no lo son, de si son de derechas o son de izquierdas. Eso no te lo puedo comprar por primera vez. Por primera vez, en el mismo día, en el mismo día tomado. Es decir, en que todos se digan vamos a coordinarnos, pero si en España no hay coordinación. Pero ¿tú crees que la misma coordinación hay en Murcia? Vamos a poner ese ejemplo que en Madrid. De verdad, hay un protocolo. Es que entiendo, de verdad, mira, entiendo que no sabes de esto porque no estarás rodeado de esta gente. Mira, el protocolo sanitario se ha cambiado en Madrid cada dos horas. ¿Lo sabes? Para saber... Pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso es genial. Cambiar un protocolo es genial. O sea, que hoy te digan, en este momento, a un profesional sanitario le digan, oye, tú ponte aquí, porque es una orden política, no es una orden facultativa. Y dentro de dos horas le digan, no, ponte aquí y le diga el facultativo. No, no, perdona, eso así no debe de ser. Y esa coordinación no existe ni existirá nunca porque en este país de comunidades autónomas que cada uno hace lo que le da la gana, el que tenía que coordinarlo ni está ni se le espera. Más allá que elevando y diciendo muchas palabras con humo y humo y humo y humo, pero no hay nada concreto. Vamos a seguir con este asunto, vamos a hacer una pequeña pausa. Como saben, la noticia de hoy era bastante alarmante. La Organización Mundial de la Salud decretaba una pandemia global ante la crisis del coronavirus. 120.000 casos en todo el mundo, en 115 países diferentes, más de 4.000 muertos. Aquí en España más de 2.000 casos, una cincuentena de personas fallecidas y la verdad es que se están tomando ya decisiones. Pero la gran pregunta es, ¿ha actuado tarde el gobierno de Pedro Sánchez? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos, entre otras cosas, porque Alberto Nuña de Feijos estaba planteando incluso la posibilidad de retrasar las elecciones autonómicas en Galicia. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 915252941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una parritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años, cuando se acelera también al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox es mucho más que colágeno. Está en venta en tiendas especializadas llamando al teléfono 91446000 y también en su página web para farmaciamundonatural.es. Y seguimos con el tema del coronavirus. Hasta el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Ñuez Feijó, no descarta la posibilidad de suspender las elecciones autonómicas convocadas para el 5 de abril, ante el crecimiento de los infectados por esta crisis. También ha anunciado su intención de hablar con el Endacari, Iñigur Cuyo, para comentar la posibilidad de aplazar también las vascas. También el presidente del PP, Pablo Casado, ha comentado hoy la posibilidad de aplazar estos comicios, ya que, según ha dicho, una crisis debe anteponerse a cualquier convocatoria electoral, aunque ha recordado que se trata de una competencia de la Junta Electoral Central. La verdad es que a lo largo de todo el día se ha comentado la posibilidad de si era legal o no era legal hacerlo o de quién sería la competencia. No se sabe, pero es un elemento más que añadimos a toda esta crisis y, en todo caso, una nueva medida, que, al parecer, podrá acabar siendo necesaria si realmente estamos hablando de los plazos de los que hablamos. Si en el mejor de los escenarios tenemos, por lo tanto, todavía dos meses y, en el peor, cinco meses, da la impresión de que quizás sí deban tomar medidas de este tipo. Yolanda. Pues me parece que estamos, pues como hemos estado hablando, de un tema muy serio y que, según ha dicho Pablo, tanto Pablo Casado, tanto esta mañana como ha firmado Alberto Núñez Feijó, hay que anteponer la salud sobre los intereses electorales. Pero, como ha dicho bien, pues será una decisión que competa a la Junta Electoral Central y al Gobierno de España. Pedro Sánchez, si considera que se debe o no, pues suspenderlas o retrasar las elecciones. Suponemos que será la Junta Electoral, porque convoca a las elecciones el presidente de la Autonomía, pero una vez convocadas, me imagino que la pelota está en la Junta. Está en la Junta Electoral y en el Gobierno de España. No obstante, lo importante es cuando estamos en democracia y se producen unas elecciones, que haya la mayor participación posible. Ante esta situación, puede que muchas personas no vayan a votar ante los posibles contagios que pueda haber. Imaginaos también en la mesa, que tienen que estar en las mesas electorales todo el día. Allí, no lo sé. Habrá que, en este sentido, hay que ser cautos. Hay que esperar a ver cómo van los acontecimientos. Las epidemias son dinámicas, se van cambiando los protocolos, porque además son desconocidos y se van adaptando para resolver problemas. Y tenemos que estar en esta ocasión todos a una, a lo que decida el Gobierno de España en relación a Galicia y al País Vasco. Javier. Bueno, yo creo que debe ser competencia de la Junta Electoral central. No tiene sentido celebrar unos comicios, sobre todo porque serían elecciones desvirtuadas. Es decir, no serían elecciones reales, porque realmente mucha gente no iría a votar. Bueno, hace hoy 16 años se celebraron unas elecciones desvirtuadas en el 11M. Tienes toda la razón y yo me pareció mal. Y se tendrían que haber anulado esas elecciones. Se tendrían que haber anulado y obviamente se ha tentado buscar un fin político, que todos sabemos cuál era y ya está. Pero que yo creo que se deben anular y que se van a anular. Si estás cerrando los colegios, no tiene sentido que abra los colegios para que la gente vote. Bueno, te quiero aprovechar también para censurar desde aquí la campaña de criminalización que se está haciendo contra el señor Ortega Smith, al cual en redes sociales y algunos medios se están diciendo auténtica barbaridad y contra el segundo diputado de Vox contagiado, al cual en algún medio han llegado a poner su foto diciendo... Que ni siquiera estuvo en Pistalera. No se acerquen a él, que tiene el coronavirus. Es decir, yo creo que hay que desearle tanto a Ana Pastor como a los dos diputados de Vox una pronta recuperación, un mensaje de solidaridad y mucho ánimo de mi parte, de mi familia y creo de todos los españoles. Lo único que demuestra es que son humanos, que como cualquiera de todos nosotros están sometidos a la posibilidad de ser de recibir contagios. Pero que he visto en redes algunas fotos de grupos municipales de Podemos donde decían alejarse de Vox, que son los que traen el coronavirus. Yo creo que no hay que hacer política porque claro, o es que no haber contagiados en Podemos y en el PSOE, porque hay ministros que están desaparecidos. Para la manifestación feminista del domingo no habrá ningún contagiado porque no fue gente de Vox. Tranquilo, no habrá ningún contagiado. Fue uno, Bertrand Dongo, el de Vox, que ya ha ido al hospital y han dicho que está limpio. Me gustaría unirme a las palabras de Javier y condenar esas actitudes que son miserables y ruines y que una vez más se demuestra el sectarismo aún jugando con la salud, que debería unirnos a todos. Parece que algunos políticos de la izquierda totalitaria y radical son capaces de jugar con la salud y desear cosas que son solamente de miserables y de personas ruines y que deberían desaparecer de la política. A ver si ellos están ocultando algún positivo en sus filas para aparentar que es un gobierno responsable. A mí me gustaría... Porque como han ocultado muchos datos durante la crisis del coronavirus, a saber, ¿eh? A ver, José María. Bueno, antes de nada, por supuesto, la pronta recuperación. Creo que ya son tres diputados de Vox. Hay un tercero. Esa navega a Campos, que es de la Corte Valenciana. Bueno, y seguramente sigan surgiendo muchos más en los próximos días, igual que está del Partido Popular y demás. Antes de nada, la pronta recuperación a todos ellos. Dos, espero que no se criminalice a Vox y que nadie diga que Vox está propagando el coronavirus por realizar el acto. Igual que me hubiera gustado que la gente de Vox, como Cristina Seguí, no dijese que las feministas que iban a ir al 8 de marzo iban a propagar el virus. No sé si dijo eso, pero era una opción de riesgo, una concentración multitudinaria. O igual que me hubiera gustado que Ortega Smith me hubiera dicho que determinados países o determinados ciudadanos propagan el virus. Este virus no entiende de fronteras, este virus no entiende de ideologías, este virus puede afectar a todos y lo único que hay que pedir es la pronta recuperación de todos y cada uno de ellos, tener cordura y tener sosiego. Igual que no se puede culpar a la gente que haya ido a la manifestación de propagar el virus, tampoco se puede hacer lo mismo con la gente que haya ido a Vox. El gobierno debería haber prohibido la manifestación feminista y también Vista Alegre. Yo creo que esos actos jamás tendrán que hacer. Estoy totalmente de acuerdo, José María, que no hay que culpar a la gente por haber ido a la manifestación de que quieren propagar el virus. A quien hay que echarle la culpa de esto es al responsable de haber permitido esa manifestación, que es al presidente del gobierno en último término. Evidentemente, hacer clave política de una enfermedad como esta es una vergüenza, pero es que eso viene siempre de la izquierda radical y a mí me sorprende y me asquea. Yo no he visto a nadie del PSOE o a nadie del Partido Popular diciendo las barbaridades y poniendo las barbaridades de ese papel. Evidentemente, la gente normal de bien, y sí, lo siento, la gente de bien, cuando alguien está enfermo o malo, lo que desea es que se ponga, bueno, no le desea que se muera ni que sea un apestado, al contrario. Es más, yo a ellos les deseo que no se pongan enfermos y que cuando se pongan enfermos no se preocupe que seguro que hay gente de Vox que les va a atender perfectamente para curarlos. Es la diferencia probablemente entre la ética de unos y la ética de otros. Dicho lo cual, la situación en Vox es bastante preocupante porque fueron a un mítin, 10.000 personas, no sin discrepacias internas, había gente en Vox que ya decía que ese mítin y ese acto no se debía celebrar, decidieron hacerlo. Está claro que no se siguieron las recomendaciones que dan a uno mismo, es decir, si tú tienes tos, como se demostraba en los vídeos de Ortega Smith, si tú te encuentras malo lo mejor es quedarte en casa, yo creo que es muy importante que incidamos en ese mensaje y por tanto no poner en riesgo al resto de personas con las que estás. Perdóname, pero no es así. Es cierto que Vox mandó un documento diciendo a la gente que por favor todo aquel que fuera susceptible o estuviera en un grupo de riesgo o demás, que no, acudieran a Vista Alegre. Es lo mismo que decía el señor Fernando Simón y el gobierno del Partido Socialista. Eso es lo que se dijo por parte de Vox a todas las personas que iban a acudir allí. Oiga, si usted es mayor, está en un grupo de riesgo, no acuda a Vista Alegre. En ningún momento, en ningún momento se dice, no hágase o se saltan las recomendaciones de nadie. Porque si se las saltan los señores de Vox, se las saltan las señoras feministas. ¿O es que para ti una concentración es diferente a la otra? Veo que sí, pero no. Yo hablaba de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Yo no fui al 8 de marzo, tampoco fui al mitin de Vox porque nos tienen vetados, a nosotros y a muchísimos más medios, pero el sábado sí que fui a ver el Atlético Sevilla. Y fui porque yo me encontraba en perfecto estado, es decir, no tenía tos, no tengo gripe, y por tanto, siguiendo el lavado de manos y las demás recomendaciones que me da desde el Ministerio de Salud y desde la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, voy al partido. Creo que eso mismo se tenía que haber hecho, espero que todos los... Es que lo que hicieron, es que lo que hicieron, es que el señor Ortega Edmín no iba tosiendo a la gente, aunque tú creas que sí, porque eso es lo que parece que estás viendo. Era sintomático en ese momento. No, hay vídeos en los que aparecen. Podría volver a hablar de Fijó, por favor, porque es que una vez más el Partido Popular demuestra que un político de estado pone sobre la mesa una cuestión, que es la posibilidad de suspender unas elecciones autonómicas y es Fijó que se va a poner en contacto con el presidente del País Vasco y a ver qué solución se pone, quizás por el tema de la crisis sanitaria, pues es un buen momento en el que todos nos pongamos de acuerdo y ver qué es lo mejor para la participación de los españoles en unas elecciones. Más que nada, para no seguir utilizando el tema de Vox. Y esperemos que si aplaza al señor Urcullu o la Junta de la Externa Central, también las vascas, al menos el PNV ya encuentre a los dos ciudadanos que siguen enterrados en el cementerio de Zaldívar. O sea, que es lamentable que ningún medio esté hablando de ese asunto. Está muy bien que hablemos todo el día del coronavirus, pero si hubiese un gobierno del PP, ahora mismo habría cámaras allí. No, no, eso está claro, eso está claro. Si la suerte que tiene el Partido Socialista es que la oposición la lidera el Partido Popular. Esa es la gran suerte que tiene. Pues entonces a lo mejor hay que hacer crítica en el Partido Popular y hacer la oposición de otra manera. Es que nosotros no entendemos, en casos de crisis sanitaria, en esta crisis sanitaria, no lo entendemos como un rédito electoral. A lo mejor otros partidos políticos sí. Nosotros, nuestro único compromiso es con los españoles. Yolanda, que no es un tema de réditos. Es un tema de que a mí me gustaría ver al líder de la oposición en este país diciendo dónde están esos dos muertos en el cementerio. ¿Les han encontrado ustedes? Me gustaría ver al líder. Me gustaría que fuera una matraca exactamente igual que ha sido la izquierda sectaria en este país, Yolanda. Y me gustaría que fueran la misma matraca que en este reino de taifas de no sé cuántas personas. dijeran, no, es verdad, esto no puede ser que tengamos elecciones cada 15 días y ejerciendo la responsabilidad en los territorios que nos ocupan, cosa que le honra mucho a Feijó, vamos a decir a todos los demás que no lo hagan. Vale, pues mira, Fran, yo te voy a decir mi visión como marileña, como española. Yo prefiero ver a un líder de la oposición poniendo sobre la mesa medidas para solucionar una de las más graves crisis sanitarias que estamos pasando en nuestro país y en el último siglo, que estar ahora peleándonos por temas que ya se han puesto sobre la mesa y se dilucirán más adelante, igual que las responsabilidades políticas. Ahora tenemos que remar todos hacia el mismo lado y que la sociedad española vea que entre nosotros estamos unidos para solucionar un problema real que hay ahí y que estamos juntos para eso. Tenemos que transmitirles calma y tenemos que ofrecerles las instrucciones que dice tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Sanidad en Madrid. El tratamiento que están haciendo. Yolanda, pero tú crees que... Yolanda, eso no es positivo. Yolanda, que te entiendo perfectamente, pero... Eso es responsabilidad. Pero entiende que en un ejercicio intelectual, si yo dudo de lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad, que lo dudo, que esté cumpliendo y esté ejerciendo las cosas bien... Pero crees que es el momento. Sí, porque es que lo que nos viene es peor. Hay que exigir reacciones. Hay que exigir. En este momento la Comunidad de Madrid está tomando las medidas. De hecho, si me permites, Javier, hoy mismo la Comunidad de Madrid ha anunciado otro consejo a la ciudadanía, que es para las personas mayores y o enfermas que eviten utilizar el transporte público. Ellos y las personas cuidadores y personas que convivan con estas personas. Eso es un acto de responsabilidad de la ciudadanía. También tenemos que colaborar entre todos. Así que vamos a darle la discusión. Los medios tenemos que presionar más porque urge una reacción urgente. Todavía no tenemos ni idea de la situación que vamos a pasar en España, que se puede ir de madre. Y da para una tesis doctoral el tratamiento que están haciendo los medios de izquierda, de la crisis del coronavirus, al tratamiento que hicieron con el caso del ébola. Y de verdad, te pones imágenes de determinados programas de hace unos años, con los de ahora, de no, calma, aquí no pasa nada, es como una gripe, tranquilidad, tal. Un mensaje conciliador. Y ves a esa misma persona lanzando un mensaje de alerta con un perro con ébola, y de verdad que es una tesis doctoral no plagiada por el presidente. Pero en este momento estamos en una crisis del coronavirus, estamos ante los españoles y tenemos que darles un mensaje real y de verdad de ahora. Porque ahora lo que les preocupa no es mirar hacia atrás o ver qué va a pasar dentro de un mes. Ahora lo que les preocupa son sus hijos, son sus padres, sus abuelos, les preocupan ellos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad nosotros también. Y vamos a decir qué medidas tenemos que tomar entre todos. Si no es incompatible una cosa con otra. Ahora, yo lo que digo, el Partido Popular lo que está defendiendo en este momento es esa lealtad y esa coordinación, como dice José María, que sí ha existido entre autoridades sanitarias. Pero con un presidente del gobierno que miente, no le puede dar lealtad. Otra cosa es que políticamente el Partido Socialista haya ido por detrás, que también es cierto. Yo creo que es como si ahora la izquierda se pusiese o hiciese bandera de ver los recortes que ha habido en la Comunidad de Madrid. Creo que no es el momento. Es que no había recorte. 890 millones de euros más en los últimos ocho años. En los últimos años, cierta dinámica de privatización. O por ejemplo, si decimos que en el último año ha aumentado la lista de espera en Andalucía en 890.000 personas. Esos datos están y creo que no conviene, porque los tenemos todos. Y seguramente ahora no está bien sacarlos. Y yo por eso vuelvo a reiterar que lo importante no es centrarnos en estas cuestiones, sino pedir que se coordinen, pedir responsabilidad y pedir que nos vayan guiando. El mantra que tiene la izquierda con el tema de los recortes me hace gracia. Me hace gracia porque ¿dónde están los recortes en sanidad en la Comunidad de Madrid? ¿Dónde están? Presupuestariamente hablando, no. A lo mejor están en otro sitio que yo no veo. Y te agradecería enormemente que me los dijeran. ¿Han construido 8 hospitales en 10 años? No, que va. Son entes que están por ahí que no aparecen en ningún lado. Hablo solo de los hospitales, no de otros centros de salud. Claro, claro. Se viene construido en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Es que lo que no puedo entender, José María, es que aproveches, digo tú, como mucha izquierda de este país, para lanzar un dardazo cuando, no creo que sea el momento de lanzar un dardo, que cuando menos es discutible. Digo cuando menos. Digo cuando menos. Lo que he afeado son las intenciones de hacerlo de determinada, porque a veces, en esta dinámica del PSOE lo hace y entonces sale gente del PSOE, aquí de Madrid o de Andalucía, y dice, no, es que, no, no, que yo creo que no es el momento de hablar de recortes. Si gobernase el PP ahora, tu mensaje sería radicalmente opuesto y el de tu medio también. Pero, José María, si nadie ha hablado de recortes, tú estás hablando de tu nuevo de recortes. Y no es nada personal, digo tu medio, su línea editorial. No sería bueno hablar de recortes, pero si estás hablando de recortes. Pero ahí queda. Está la de Meroteca ahí. Ahí queda. Vamos a ver, no hablemos todos a la vez. La de Meroteca está para la tarde. Pero déjame, déjame. No, pero, no, no, por favor, señores, voy a sacar las tarjetas, ¿eh? Naranja. Aquí, uno a uno. A ver, Frank. Por favor, déjame que termine. Lo que yo no puedo entender, y eso probablemente sea en clave política, es que los responsables sanitarios a nivel nacional de este país estén descoordinados. Y cuando digo estén descoordinados, a las pruebas me remito. Sale la presidenta de la Comunidad de Madrid y toma unas medidas. Que ole, la aplaudo, vaya par de ovarios. Mientras que en otras comunidades que pueden tener el semismo problema anticipándose a ellos, el presidente del gobierno no da un paso adelante y dice, señores, aquí hay, como decía Javier, que cerrar los aeropuertos, vamos a hacer una rebaja fiscal de tanto, vamos a poner dinero encima de tanto, y esto lo voy a coordinar yo, que soy el presidente del gobierno, con los presidentes de las comunidades. ¿Entiendes? Yo espero que mi presidente actúe de una manera nacional y responsable cuando hay una emergencia nacional y muy grave. Pero si su portavoz contra el coronavirus, Fernando Simón, hoy en la rueda de prensa estaba partiéndose de risa. Claro. A mí me parece que en mitad de una crisis donde hay un montón de españoles, millones de españoles, atemorizados, con miedo a que se cierran Madrid, con un montón de bulos, y la gente está con una incertidumbre que no sabe ante la inacción del gobierno, y tienes a Fernando Simón riéndose, y un montón de gente que había en esa sala, riéndose también. Pues a mí no me hace ninguna gracia el coronavirus, porque yo tengo también abuelos, tengo personas mayores que tienen, tengo una madre que está enferma también, y me preocupa, y me preocupa que haya una falta de inacción del gobierno. Y luego, como son para personas mayores... ¿Sabes que Fernando Simón no es un político? Es un técnico. Pues le encanta la televisión, ¿eh? No, es que es el encargado de transmitir, por parte del Ministerio de Sanidad, los consejos que hay que hacer, cómo va la situación, por tanto, no carguemos políticamente contra un técnico que lo que está haciendo es... Contar. Ha mentido el técnico, ha dicho que aquí solo iba a haber un contagio, debería haber sido más prudente. No, 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 es que esto es... El coronavirus no es un problema de Pedro Sánchez, es su ineptitud para resolverlo. No sirve para nada cerrar fronteras porque todos los países se está extendiendo el virus. Es un problema que, lamentablemente, vamos a tener que afrontar todos. Y Pedro Sánchez tiene la importancia que tiene en una pandemia. Hombre, la de dirigir un país, ¿te parece poco? La de ser presidente del país y dirigirlo, yo creo que es más responsabilidad de la que estamos aquí. Y yo lo que le afeaba en este caso, y le afeo a toda la oposición, es que lo que estamos diciendo, que lo que decía Javier, sacar la ineptitud en este momento del presidente y decirle, así no se hacen las cosas, los protocolos deben de ser estos y estos y estos. Y tomar la iniciativa no lo están haciendo, porque bajo el velo de nosotros somos lo bueno, no vamos a criticar y vamos a ponernos del lado. No, mire usted, yo exijo, yo lo que quiero es que nos pongamos del lado. Y desde... Espera, 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 déjame que termine, Yolanda. Te hablas mucho y no dejas hablar de nada. Bueno, pues nada, termina tú, termina, termina, termina tú. No, es que no estás diciendo las cosas como han sido. Quien ha puesto un plan de acción encima de la mesa es un gobierno del Partido Popular, que lo preside Isabel Díaz Ayuso, en base a él se han adoptado otras medidas también en otras comunidades autónomas. Ha sido Pablo Casado quien ha presentado un plan de choque económico para apoyar, no nos olvidemos, a las pymes, a los autónomos, esa economía que se va a resentir en España, esos negocios que se van a cerrar. Ha pedido el dinero que le debe el Estado a las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas hagan frente a gastos y puedan enfrentarse a esta crisis sanitaria de una manera más cómoda económicamente hablando. Entonces, no me vale lo que dices, que no hemos dado ningún ejemplo cuando quien ha puesto el plan de acción encima de la mesa se llama Isabel Díaz Ayuso y es del Partido Popular. Claro, y te he dicho que Isabel... No, pero has dicho antes que no, que no hemos puesto ningún ejemplo. Como señor opositor, creo que debe de alzar más la voz en base a que hay mucha gente que lo está pasando. Tendremos ocasión de seguir hablando del coronavirus. Desde mi punto de vista, creo que la oposición sí lo ha hecho bien. Creo que en momentos de alerta sanitaria, tanto Pepe como Ciudadanos han hecho lo correcto. Dar su apoyo y total colaboración con el gobierno. Lo que no nos merecemos es un gobierno que nos mienta. Sigo pensando que efectivamente Pedro Sánchez nos ha engañado. No ha tomado las medidas oportunas a tiempo. Es muy fácil ahora que él diga que las crisis sanitarias no tienen colores ni siglas. Podría haberse lo aplicado efectivamente cuando la crisis del ébola, bien que ha revetido contra el gobierno entonces y no ofreció esa colaboración, pero es igual. No hay que mirar al pasado y yo creo que entre todos hemos de mirar hacia adelante la colaboración máxima para salir adelante en una crisis como esta que es muy grave, con lo cual le reiteramos a todos ustedes que en caso de las recomendaciones sanitarias, lavarse las manos, evitar contactos, utilizar mascarillas si es que tienen algún síntoma, no van a salir de casa, evitar las conciencia humanas, en fin, lo que tengan humanamente a su alcance. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha decretado que se trata de una pandemia global. Ya sabe que afecta a 120.000 personas en 115 países diferentes. Hay más de 4.000 muertos. Tenemos más de 2.000 afectados en España y una media centenar de personas ya fallecidas. La verdad es que esto va a seguir adelante por lo menos dos meses, puede que hasta cinco meses, queda mucha crisis por delante, o sea que tratemos de asumirla con la mayor calma y tranquilidad posible. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de medios de comunicación, porque resulta que la Asociación de Periodistas y Analistas por España ha criticado que existe una persecución por parte de la izquierda. Pausa y ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.